Así es amigos, una vez más aquí su amigo Legado no está trayéndoles muy buenas noticias, de hecho casi siempre traigo malas noticias, pero a qué se debe esto? Esta vez, por tercera, cuarta o quinta vez, todos los luchadores pasan de la segunda, por supuesto que sí, pero nuestro gran amigo, super ídolo, gran luchador, Airstar, nuevamente está siendo partícipe de una historia en la cual no es muy afortunada, ya que por un momento nos recordó a lo que le pasó al hijo del perro aguayo, ya que pasó algo similar. En aquel entonces yo les hablaba acerca de cómo es que un guerrero tan energético pudiera dar un show tan impresionante y de buenas a primeras, pues nos encontramos con la triste realidad que se está desvaneciendo en pleno combate. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, todo empezó a partir de que la acción, después de que se llevaba de una forma tradicional, normal, un evento de profesionales, todos los que estaban involucrados ahí, por supuesto que sabían lo que estaban haciendo, pero los accidentes siempre están presentes en este tipo de combates llamados lucha libre, cosa que por supuesto todos los que estamos siguiendo estos canales amamos. Y en esta ocasión el problema surgió a partir de que le hicieron una pasada de árbol a Airstar y su rival que estaba por recibirlo para así poder ejecutarle unas tijeras, pues algo salió mal que los luchadores no pudieron atinarse a sí mismos. Así es, Airstar en el momento en el que brinca, a veces la máscara, las luces, todo pudiera ser una razón por la cual pudiera entorpecer los movimientos, pues eso fue lo que pasó aquí. Al parecer Airstar no calculó dónde estaba su rival parado y por si fuera poco el rival también parece que no calculó en dónde estaba parado. Chequen muy bien lo que estoy diciendo. ¿A qué me refiero? Normalmente a nosotros nos enseñan que tenemos que estar cuadrados en el ring, seas el R o el villano, siempre tienes que estar cuadrado. A eso me refiero con que su contrincante no estuvo en el lugar adecuado. A eso es a lo que me refiero. Entonces eso originó a que Airstar cayera directamente golpeándose nuevamente en la cabeza. Recordando que pocos días atrás pues ya había tenido la lesión en donde se lanzó desde muy alto para hacer un lance espectacular, el cual pues yo mencioné que hubiera sido innecesario ya que el talento de este joven es impresionante y no necesita ese tipo de lances para hacerlo. Sin embargo, al parecer ya habían secuelas a partir de todo lo que había arrastrando, pero ese es el recuerdo más fresco que tenemos. Entonces, ¿qué vino siguiente a ese problema de las tijeras? Bueno, sale Airstar, nuevamente se ve que el protocolo no estuvo bien organizado, eso no tiene nada que ver con una regla o algo, es simplemente que eres parte de la acción y pues esto hace quedar en un papel verdaderamente profesional al hijo del tirante, es que él es hasta ahorita yo el único, uno de los pocos que he visto que detienen combates cuando ven algo raro. Pero bueno, ese no es el tema. La cuestión es de que al parecer Airstar se recuperó y una vez recuperado, pues cuando se incorpora la acción, empezó a hacer sus movimientos clásicos, pero cuando empezó a hacer sus movimientos que parecieran sencillos, porque tiene mucho tiempo practicándolos e incluso haciéndolos en diferentes shows, pues esta vez ya no le salió. Cuando trató de rebotar en la segunda cuerda y pues prácticamente caer en su rival, pues nuevamente se cayó, pero esta vez aparenta, de acuerdo a las imágenes, aparenta que se cayó debido a un desgaste quizás mental, de aire o la situación que haya sido, pero se empezó a sentir más débil la energía que normalmente nos deja ver este gran luchador. Entonces, continuando con las acciones, después de haber rebotado las cuerdas, en vez de continuar la acción, decidió pararse, dejarse caer y salirse del cuadrilátero. Todavía no sabemos la situación actual del compañero Airstar, sin embargo nos recordó mucho la situación del perro aguayo, ya que en mi punto de vista personal, sin ofender a nadie, no soy doctor, crítico ni analista, pero la situación es de que cuando Airstar se sale, para mí eso fue lo que quizás le pudo haber pasado al hijo del perro aguayo. Nada más que recordemos que el hijo del perro aguayo, pues su cuello cayó en la segunda cuerda, cuando se terminó de desvanecer, quizás las patadas de Rey Misterio no ayudaron mucho, sin embargo no fueron la razón, ya lo dijimos mil veces, entonces cae en la segunda cuerda, bla, bla, bla. Y en este caso Airstar, cuando detecta que algo está mal, él en vez de detener la acción, él prefiere salirse y esperarse a esperar a los cuerpos de emergencia. Pero bueno, eso fue lo que sucedió en este desafortunado y por supuesto esperamos que nuestro compañero Airstar se recupere muy pronto y seguir viéndolo en los encordados. Y bueno amigos, pues esperemos que esta situación empiece a mejorar y ya lo saben. Aquí los seguiremos manteniendo informados, por supuesto con todo el respeto que se merecen todos los compañeros luchadores, admiración y por supuesto muchas gracias por darnos todo este tipo de contenido, que aunque a veces no es tan afortunado, pero mucho de todo esto, hay una palabra clave que solamente ustedes lo saben, se llama Chapa y esperemos que lo acepten con todo respeto sin ofender a nadie. Y bueno amigos, ya lo saben, si les gustó el video los invito a que vean mis otros videos, yo sé que les van a gustar. Suscríbanse, denle like, déjenme sus comentarios y ya lo saben. Espero por favor verlos en mi próximo video. Saludos. Saludos.